Unicrónico. Curiosidades. Así funciona el temible rifle Kalashnikov que asesina drones y teléfonos. El consorcio armamentístico ruso Kalashnikov ha desarrollado una nueva generación de armas electrónicas capaces de derribar aviones no tripulados e impedir el funcionamiento de celulares. En una exposición militar celebrada en la provincia de Moscú, el consorcio ruso Kalashnikov ha presentado un arma no letal diseñada para derribar aviones no tripulados y suprimir la comunicación móvil y las señales Wi-Fi, informa Ria Novosti. El dispositivo Rex-1 está dotado de bloques desmontables de supresión de señales GSM, GPS, glonas, un estroboscopio, un designador láser, así como de un audio y video registrador. El arma radioelectrónica permite hacer frente al uso no autorizado de drones y evitar el funcionamiento de artefactos explosivos de fabricación casera accionables mediante celulares. Es un arma diseñada acorde a los nuevos tiempos, cuando el uso de la tecnología está más presente en el mundo bélico. El Foro Internacional Militar Armilla, que significa ejército, en ruso, donde ha sido presentada la tecnología, se celebra en el Parque Militar Patriot de Kubica en Rusia. Si te gustó el video, comparte y suscríbete al canal. Gracias. 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 Gracias.